Están en el TC Pista, señoras y señores, se va a poner en marcha esta final a 20 vueltas. ¡Mueve, mueve, mueve! El TC Pista está en marcha. ¡Ursera por adentro! La Ambiri que va a aflojar. Va el piloto de la escuadra Warner. Primero está Orsera, luego lo hace la Ambiri Costanzo. Federico Pérez, Alan Ruggiero, que va con la cola en el aire. El piloto del auto número 116 y atrás. Hasta el momento de la curva uno lo han sorteado sin inconvenientes. ¡Sector mayor, rápido y el turno! Llega la zona de rebaje. Atenti, muchachos, porque hasta la mitad del pelotón fueron bien como Galarza, el propio Cruzita. Se van acomodando, quieren, buscan su lugar como el Torito Ferrante. Adelante, Ursera, que comienza a hacer diferencia. Ascenso veloz. Y viene Ferrante. Y por afuera va Juan Martín, Bruno Coladoz, Roja y Blanca siendo superado por el Torito de Castelar. Aprovecha el colorado Nicolás de Andal de Cañuela avanzando. Y le ganó la posición también el tubo Esteban Gini en uno de los autos mejor presentados. Va el Quilmenio en el equipo de Alfredo Fernández. Se ha incorporado esta temporada. Y Bruno tiene que resignarse porque también es superado por el Gato Cruzita. Aparece el verde auto de Franco de Benedictis, Camilo Echeverría. En ese orden están abordando el sector opuesto. Se van a venir para la primera vuelta. Ursera adelante y el marco de público. Lo dice todo para esta edición del TC y el TC Pista que está en marcha. Sonido ensordecedor de la música que está sonando en este escenario de Entela. Por adentro le gana Adkinson. Se metió Berrielo también. El mar platense que está haciendo su debut en el equipo castellano va Diego. Va Diego Berrielo por la parte de adentro. Atrás está sumando el torino de Pedro Pizendel. Y luego viene el sureño Federico Alonso. Con ese auto que el fin de semana pasado corrió Bordoni en este escamauras. Arrancó con todo Sergio Tacarrera. También lo veíamos el auto. Ahí está. Fíjate. El semitrompo entonces y el inconveniente para Aldo Tedeschi. Se desparrama un poco allí uno de los autos. En este caso Emanuel Pérez Bravo. Un ballet los dos. Una láctima. Claro. Fíjate. Porque el auto de adelante es un semitrompo. Él para no pegarle también entra en un semitrompo. ¿Qué pasa con Federico Pérez? Sergio. Se mantiene cuarto y es más rápido que los tres de adelante. Pero Lambrini perdió casi medio segundo en la última vuelta con Urzera. Defendía en calma. La carrera es larga. Van cuatro vueltas y un total de 20. Lo que ha sido el clima. Así se corre. Máquina número 27 del Manuel. Kuki Alifraco daba cuenta. Aparece Cruzita y Bruno. Va. Viene. Durísimo. Se vino de Benedictis. Y atención porque ahora recortó Franco de Benedictis. Y Cruzita por adentro. Y atención que Franco va a aprovechar esta situación que sostienen en pelea. En lucha. Cruzita y de Benedictis que aprovechó entonces el hueco. Y va a perder a Lifraco. Atención porque otro que venía allí es el flaco Alonso. Federico Alonso que ha caído a la posición número 17 del clasificador. Y se fue para la parte sucia. Así todo. El gato se mantiene en la décima tercera colocación. Alonso quiere recuperarse. Y elige como víctima pero todavía no lo pudo aclarar. Puede ser una gran maniobra. Fueron por la izquierda. Vinieron por la derecha. Y de Benedictis sacó mejor rédito. Donde adelante siempre Lucera. Es el líder de la carrera. Se mantiene desde el inicio mismo. Sobre el ambiris Costanzo. Y aquí Bruno con Gini. En esta le gana el desaladillo al piquilmeño. Y qué pasó con Ruggero que ha caído en el noveno lugar Sergio. Porque había llegado a estar cuarto. El colorado Nicolás Dianda que sigue con el equipo de los hermanos Laborito. Y pelea con Bruno. Toquecito cuando Cristian de Entela. Lamentablemente el de Chacabuco se va al sector de boxe. Cuando se va al sector de boxe es Emanuel Alifraco. Daniel Ferrier. Sí, en este preciso instante entra Alifraco al sector de boxe. Y quien recién sale es Entela. Cambiaron la trompa de la Chevy. Ya está nuevamente en pista. Y lo ve cuando se va quedando lamentablemente. Lamentablemente en la máquina número 13 de Juan José Barlín. El de Benito Juárez. Que el fin de semana ha tenido el maguito. Se ha quedado lamentablemente uno de los debutantes Alan Ruggero. Una lástima. Una lástima para Alan Ruggero. Flamante campeón del T.S. Muras. Ay, Pescar. Señoras y señores. La diferencia foja cero. La había hecho Urcera. Por esta situación de Alan Ruggero. Que quedó muy cerca a la pista. Y ya una de las flamantes unidades del ACTC. También se ha quedado Aldo Tedeschi. Que ya había abandonado la carrera. Se hace un par de vueltas. El momento entonces para dormirlo. Alan Viris. Pero salió muy rápido también. El piloto de Ford. Se achica la brecha. Ya veremos si tiene mucho más Urcera. Con respecto al hombre de la escuadra de la familia. Warner tercero. Está Costanzo luego Pérez. Y atrás sí. Atrás podemos esperar cualquier cosa. Es la última chance que tienen de avanzar. De meterse dentro de los 10. Aguardamos. Porque Echeverría. Uno de los que más avanza. Está un décimo. Lo ha superado a Dianda. Lo ha superado a Cruzita. Y aquí viene Nicolás González con Ranero Galarza. Detrás de ellos. Lo venía haciendo Emanuel Pérez. Bravo. La carrera cobra notoriedad producto de la aparición del Payscar. Pero Urcera tiene un verdadero misil. Cuando lamentablemente Emanuel Alifraco viene lento por el pavimentado autódromo de Centenario. Uy, Atkinson, Cruzita. Apareció el colo de Lucio Berriello. Por otro lado lo venía haciendo también Perlo. Y el torino de Pedro Pizandelli. Y Atkinson peleando con Perlo. Gana el inglesito de Barracas la posición. Mirá como lo atendió Nargato Cruzita. De frente, de costado. Y ahí queda el banderillero que avisa. La curva que afortunadamente es de buena visibilidad. No es una curva ciega. Y Cruzita que pierde todo lo que había hecho a lo largo del fin de semana. Ahí está el primer toque. Y vos sabés que Perlo fue a parar a la arena. Sí, no pudo salir más adelante. Ha quedado el auto de Perlo. Qué urcera, ¿eh? Ahora. Salió acelerando. Y otra vez Lambiris. Ahí nomás. Hay un auto de diferencia. Auto y medio. Pero el del Gero le va al último giro. Se está terminando. El piloto del JP. El trabajo del aburrito de Luce Sólida. Resultado. Ingresa la curva número uno. Va al ascenso veloz. La parte más rápida de este autódromo de Centenario. Va a ganar el piloto del JP Racing. Aquí está. Va a ganar. Ganar. ¡Vitoria de punta a punta! Y los Payscar detuvieron su andar. Urcera. De local. Se lleva. Se queda con la victoria.